saludos cazadores de tenten hoy te mostraré la ubicación de guialis el tente número 54 guialis es de afinidad cristal y de pelea o como lo menciona en el juego melee y por el momento no tiene ninguna evolución su por ciento de género al capturarlo es de 20 por ciento masculino y 80 por ciento femenino guialis se encuentra en las profundidades de tucma en las minas de mi clan con un 10 por ciento de aparición suerte y hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.